¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola. Bueno, quizá tú y yo seremos mejores amigos. Te quedarás aquí esta noche. No, no, Momo. Ya sabía. No me juzgues, bro. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿Por qué pondrías armas en un robot? Algo terrible está por sus dedos. ¡Santa madre quemada! ¡7723! ¡Puede detenerlo! Hay demasiada injusticia en el mundo. Juntos podemos arreglarlo. Te lo prometo. No quiero perderte. ¡No! Es increíble. ¿Cómo lo llamas? Amigo. ¡Guau! ¡Gracias por abrirme! ¡Guau! ¡Cuidado! ¡Ya voy a cerrar! ¡Wiii!